¡Suscríbete al canal! Las siguientes intensidades piden soluciones diferentes. Para poco frío, algodón. Mucho frío, lana. Con los daños del cabello, pasa lo mismo. Cabellos con señales de daños leves, Dove Essential Curl. Cabellos con señales de daños intensos, Dove Therapy. Reencarnes en lo que reencarnes, seguirás tomando sol. Refrescante de sol a sol. Cerveza sol. Todito carnes, todito tu rollo. Tu pareja. Tu mundo. Tu internet por minuto. O tu internet por día. Tú decides. Y para el regreso a clases, nos regalan 30% más tiempo para navegar. Aprovecha. Todo esto carnes. Tu internet. Por él. Por ella. Por ti. Por ella. Por ellos. Por todos. Tus diputados federales trabajan para los mexicanos. Buscan soluciones concretas a tus necesidades y las transforman en leyes para que vivas mejor. Muchos argumentos. Una sola razón. México. Cámara de Diputados. 59 legislaturas. En concreto, tomamos la iniciativa.